A su llegada a la Ciudad de México, el Corpo Técnico de la Selección Nacional no puede esconder su tristeza de desilusión por la eliminación en la Copa del Mundo. Ricardo Peláez, Miguel Herrera y Héctor González Iñárritu hablaron del futuro de la Selección Nacional, así como de los planes que tienen para culminar este año. Un hueco en el corazón es la realidad, que hemos tratado de rellenarlo con el gran fútbol que exhibió este equipo, que dejaron el alma en la cancha, no se guardaron nada los jugadores, que obtuvieron magníficos resultados ante rivales de alta calidad y prestigio y obviamente con rabia, con rabia porque no pudimos darle a la afición esa satisfacción de llegar al objetivo, al principal objetivo que teníamos que eran los coros de final para empezar. Sí estamos tristes, sí estamos enfadados, pero a la vez estamos contentos y orgullosos por todo lo que hicieron este grupo de jugadores, liderados por un gran cuerpo técnico encabezado por Miguel Herrera, con Ricardo Peláez como director deportivo, con un servidor y todo el staff de la área de selecciones que trabajó de maravilla. Yo me siento muy orgulloso, la verdad muy orgulloso, agradecido con Justino, con Peán, con Héctor González Inárito y sobre todo también con Ricardo, que ha sido parte importante dentro de esta tercia de personas que me apoyaron para poder estar al frente de un equipo. Con los chavos, la verdad que estoy eternamente agradecido por la actitud, por la determinación, porque se brindaron en la cancha, porque no se guardaron nada, porque todo lo que tenían que sudar, lo sudaron, porque todo lo que tuvieron que entregar, lo entregaron, por la determinación y por el deseo de buscar cada día darle una gran satisfacción a nuestra afición. Por cuestiones de seguridad, cerca de 4 mil aficionados no pudieron ver a los seleccionados nacionales, pues se decidió que estos se retiraran por puertas alternativas. Con imágenes de Omar Córdoba, Miriam Nava en línea con Mediotiempo.com